Ok, muy buenos días, o sea, mi nombre es Gustavo Madrid, pertenezco aquí a la comunidad de UDMarcha de Caricuada, aquí en OE2. A partir del 2 de noviembre, o sea, tuvimos un evento que se nos cayó, era el error que estaba por la parte de atrás de nosotros, ocasionando parte de destrozos aquí en el edificio. Y desde el 2 de noviembre hasta acá no hemos tenido ninguna solución para lo que nosotros queremos. Le pedimos a la alcaldía a ver si de repente podemos tener alguna solución para, bueno, para decir, logramos a que no tumben el árbol. Señor Madrid, dégale la ubicación a los vecinos, ¿dónde pasó esto? La ubicación es UD2 de Caricuado, donde está la estación del, donde está el semáforo. ¿El semáforo? Ruth Morales, el colegio, ¿no? El colegio, el percolar, sí.